¿Qué onda familia? Muchos de ustedes me han hecho preguntas acerca de YouTube, de mi trabajo, de los videos, de mi persona, etc. Así que esta semana que está por comenzar responderé todas sus preguntas, inquietudes y dudas que tengan. Y si tú que me estás viendo tienes preguntas que hacerme, aplícate que ahora es el momento. Déjamelas abajito de este video, obviamente las preguntas, y las más originales e interesantes las publicaré en mi próximo video. Además todos los que compartan ese video en Twitter etiquetándome, con mi cuenta que es en Twitter, y el hashtag les daré retweet y favorito. Corranle a postear todas las preguntas que tenga para que las pueda incluir en mi próximo video. Espero sus preguntas y que sigan teniendo un excelente día.